Vieja madera para arder, viejo vino para beber, viejos amigos en quien confiar y viejos autores para leer. Una frase certera, idónea y muy acertada, pues nos hace conciencia y nos recuerda sobre la importancia que la longevidad tiene en la sociedad y la huella que dejaron para hacer un mundo mejor. Guatemala conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, bajo el lema, Combatir el Abuso hacia Nuestros Mayores. Para cumplir con los compromisos a nivel mundial es importante que conozcas los siguientes consejos para darle a esa sociedad el lugar que se merece. 1. Realizar un diagnóstico de necesidades. 2. Hacer acuerdos familiares. 3. Reunir un buen equipo de profesionales para apoyar. 4. Establecer una rutina diaria para su familia. 5. Establecer un plan de seguridad. 6. Llevar un registro de los medicamentos. 7. Establecer un plan alimentario. 8. Ayúdale a mantenerse física y cognitivamente activo. 9. Ayúdale a mantenerse socialmente conectado. 10. Bríndale afecto, atención y detalle. Diario de Centroamérica. Las buenas noticias también se cuentan. 9. Ayúdale a mantenerse visualmente conectado. 9. Ayúdale a mantenerse constructed, atención y encarna de gjortos de una determinada transparencia.